Una madre y su hija fueron llevadas a las oficinas del UNEPAVIF después de que protagonizaron una fuerte discusión en el hospital universitario. Pelea que se presentó debido a que la menor huyó de la casa para encontrarse con su pareja cibernética. Fue la tarde de este lunes que se reportó una riña familiar en el hospital, por lo que acudieron elementos del UNEPAVIF y se encontraron con que una joven de apenas 15 años salió de su casa, en Parras de la Fuente, para encontrarse con su enamorado que vive cerca de este hospital. La joven, quien había contactado a su pareja a través de redes sociales, no lo encontró y se refugió en el hospital universitario, a donde llegó su madre y la intentó llevar a casa. Esto fue lo que originó la discusión, que a su vez causó que las llevaran a las oficinas del UNEPAVIF, en donde tras una plática con la psicóloga, ambas regresaron a Parras. Para RSG informó, Christopher Banegas.